que tal amigos adictos al mma vaya eventazo que tuvimos ayer y es que la verdad hubieron peleas muy impresionantes pero sobre todo la estelar estuvo espectacular desde mi punto de vista muchos esperaban una pelea bastante aburrida pero la realidad es que si el gané y de eric lewis nos dieron una pelea bastante entretenida la verdad y aquí vamos a analizar este combate y vamos a analizar que va a pasar en un futuro que de hecho las cosas ya se están encaminando bastante bien y pues vamos a hablar de todo eso aquí así que no te lo pierdas y quédate hasta el final pero antes quiero pedirte que dejes un buen like que siempre nos ayuda a compartir mejor los vídeos y sobre todo suscríbete a este canal y activa la campana para que no te pierdas ninguno de esos vídeos que subimos aquí no siendo más que agregar vamos directamente con todo este análisis bueno pues para ir directo al análisis yo sé que muchos no se esperaban este combate que se transcurriera así muchos incluso no esperaban que fuera tan corto ni siquiera esperaban que cyril gain fuera a finalizar a derrick lewis mucha gente esperaba que derrick lewis le metiera un tremendo cañonazo en la cara a cyril gané y que ahí quedara el combate pero la verdad es que gané demostró que puede ser el campeón del peso completo el campeón indiscutido no porque ya es el campeón interino pero ojo con cyril gané porque la realidad es que tiene muy buena destreza y vamos directamente a analizar el combate y es que desde el primer asalto gané nunca dejó de hacer su juego ¿cuál es su juego? muy simple su juego es tratar de sacar de sus casillas al contrincante golpeándolo y saliendo de su guardia gané tiene un muy buen juego de pies siempre se está moviendo siempre está buscando sacar al rival pero lo que más me sorprendió es que en esta ocasión se metía más con intercambios a conectarle a derrick lewis y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque gente o sea literalmente estás yendo a intercambiar con alguien como derrick lewis que te puede conectar un solo golpe bien conectado y se acabó el combate pero gané no le tuvo nada de miedo a eso y lo trabajó muy poco a poco aunque debo decir debo destacar de derrick lewis y voy a hablar de este combate en general no round a round porque en general pues fue muy corto y fuera de eso pues en general estuvo bastante bueno entonces voy a hablar en general y voy a decir que derrick lewis me sorprendió también muchísimo o sea muchísimo es muchísimo porque la verdad es que tiró low kicks, tiró combinaciones, aguantó, esperó, fue muy táctico fue muy táctico el señor derrick lewis lanzando incluso patadas, lanzando high kicks cosas que de pronto uno no se esperaba de derrick lewis y las hizo con toda la seguridad de este planeta y lo hizo muy bien con técnica tuvo paciencia derrick lewis digamos que un poco también obviamente estaba al acecho lanzando esas bombas para ver si le conectaba a una sola civil gané y para mí derrick lewis no hizo un trabajo tan malo como el que yo me esperaba que hiciera y aparte defendió muy bien algunos derribos supo mantenerse de pie gané ni siquiera pudo llevarlo al suelo lo neutralizó un par de veces en el clinch gané a derrick lewis pero pero derrick hizo un muy buen trabajo y no se lo dejó tan fácil realmente hay que aplaudir el trabajo de gané porque vuelvo y repito trabajó completamente ese knockout técnico lo trabajó desde un punto de vista muy muy técnico literalmente fue machacando a derrick lewis con los jabs con los codos y literalmente lo castigaba fuerte lo castigaba al rostro le causó mucho daño antes de que derrick lewis dijera ya no puedo más tiró unas combinaciones muy buenas tiró low kicks mejor dicho mayugó a derrick lewis por todos lados para que en cierto punto derrick ya no pudiera más y si el gané sabía que eso iba a ocurrir por eso trabajo también tiene muy buen volumen de golpes ahora si el gané muchos decían que él simplemente peleaba a los puntos y la realidad es que aquí demostró que no aquí demostró que puede trabajar un knockout y me sorprendió vuelvo y repito mucho que cerraba la distancia y peleó con distancia corta contra derrick lewis y derrick lewis que pues siempre lanzando las bombas y él ni siquiera se echaba para atrás eso me sorprendió bastante porque se le notó la frialdad a siril gané de lo que es tener la adversidad en frente y tener a alguien vuelvo y repito como derrick lewis que donde te conecte uno pues se te acaba y eso es muy importante porque porque el futuro de siril gané pinta así todos los peleadores que él enfrente de aquí para allá van a ser noqueadores natos entonces él tiene que estar pendiente a este tipo de cosas y si ya pasó la prueba con alguien como derrick lewis obviamente derrick lewis es muy buen peleador y es noqueador pero ojo no es el más técnico ni el mejor para mí el campeón francis engano tiene muchas más herramientas que derrick lewis a pesar de que el poder de knockout pues si es una parte importante en su juego de pelea yo siento que derrick lewis pues es mucho menos que francis engano entonces pues si me vienen retos más importantes para siril gané pero la verdad es que este lo afrontó muy bien y le pasó literalmente por arriba a derrick lewis entonces eso hay que tenerlo en cuenta en primer plano y la verdad yo le aplaudo a siril gané aquí estaré colocando algunas imágenes para que ustedes vean lo que fue este combate obviamente y pues la realidad quedé muy sorprendido yo ustedes saben que pues de las predicciones yo dije que siril gané iba a ganar pero no me esperaba que ganara de esta manera porque es que lo hizo de una manera solemne lo hizo de una manera impecable pero bueno vamos a hablar del futuro de siril gané que ahora es campeón interino del peso completo y es que resulta que dana white estaba hablando de que incluso como campeón interino alguno de ellos el que gana el cinturón porque eso lo dijo antes del combate podía hacer una defensa al título si engano no quería pelear pero al parecer engano ya vio la presión ya sintió la presión y pues le mando un mensaje a siril gané diciéndole como oye yo reconozco que estás bueno que estás haciendo un buen trabajo y entonces ya podemos pelear nos vemos pronto incluso le dice francis engano a siril gané que eso es una historia bastante interesante porque yo sé que muchos ya lo saben pero siril gané y francis engano fueron compañeros de equipo hace algunos años eran sparrings incluso se ayudaban en sus campamentos no eran amigos porque no vamos a decir que eran amigos pero fueron compañeros de equipo siril gané sigue en ese equipo y ahora pues francis engano está en estados unidos en el string core tour academy entonces cuidado porque es una historia bastante buena que a ufs seguramente le guste muchísimo para vender y pues sinceramente si a mi me ponen a decir quien ganará entre francis engano y siril gané yo lo veo bastante complicado pero lo tengo claro obviamente no lo voy a decir ahora lo diré cuando se programe el combate y cuando haga mis predicciones en ese momento pero la realidad es que es un combate bastante bueno y bastante interesante de ver porque siril gané si ya no es simplemente un prospecto ya no es simplemente una ilusión ahora ha llegado la evolución del peso completo y cuidado porque siril gané parece que llegó para quedarse así que mi gente hasta aquí dejo este vídeo sé que fue muy corto pero la realidad es que es el análisis adecuado para esta pelea tan espectacular que también fue corta y pues si te gustó este vídeo deja un buen like que siempre nos ayuda muchísimo sígueme en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla para que no te pierdas nada de las noticias de este deporte suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA